En este video te voy a mostrar cómo guardar tus audio de WhatsApp en música. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación de WhatsApp. Una vez nos hemos dirigido a la aplicación de WhatsApp, nos vamos a dirigir al audio que queremos guardar. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente dejar presionado el audio que queremos guardar, y arriba nos saldrá una serie de opciones. En estas opciones, escogemos la que son como tres puntitos, y nos abrirá la siguiente ventana. Lo que tenemos que hacer aquí es dirigirnos a la parte que dice Guardar en Drive. Seleccionamos, y nos va a abrir esta ventanita. Acá lo que tenemos que hacer es renombrar nuestro documento, para ubicar cuál es. Le ponemos audio 1, por ejemplo, y luego le damos donde dice Guardar. Una vez lo hemos guardado, salimos de la aplicación de WhatsApp, y buscamos la aplicación de Google Drive. Lo podemos buscar en el buscador de aplicaciones, y como se darán cuenta, ahí nos sale. Seleccionamos, y nos saldrá el audio que queremos guardar. Una vez estamos aquí, seleccionamos los tres puntitos a la derecha, y nos saldrá una serie de opciones. Pero lo que nos interesa es la opción que dice Descargar. Presionamos ahí, y se descargará el archivo. Luego, para ver dónde está ese archivo, nos dirigimos al buscador de aplicaciones de nuevo, y escribimos Mis Archivos. Presionamos allí, y como se darán cuenta, acá nos salió una serie de opciones. Nosotros tenemos que dirigirnos a donde dice Descargas. Nos dirigimos a donde dice Descargas, y como se darán cuenta, acá nos sale nuestro audio 1. Presionamos allí, y acá les va a salir quizá esto. Audio 1 no se reconoce el formato del archivo. Para solucionarlo, lo único que tenemos que hacer es retroceder, seleccionamos el archivo, dejamos presionado, y ahí nos va a salir arriba a la derecha tres puntitos. Seleccionamos allí. Le damos clic donde dice Renombrar, y acá simplemente le añadiremos lo siguiente, .mp3, o también puede ser .mp4, según vean más conveniente, y le dan donde dice Renombrar. Le damos donde dice Cambiar, y de nuevo vamos a abrirlo. Presionamos. Y ahí ustedes pueden elegir el reproductor con el que quieran abrir. Le damos allí, y como se darán cuenta, ya empieza a reproducir nuestro audio. Y básicamente eso es como guardamos nuestros audios de WhatsApp en música. Así que si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse, y hasta la próxima.